¡Uh, uh, 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 uh! Por allá los muchachitos, por allá los muchachitos, por allá los muchachitos, por allá los muchachitos. Quiero, 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 así como su papá. En vivo, DJ Alex. José Dina puso un baile cuando ella vivía en la sierra, y yo ahora vengo a contarle la historia de las paredes, José Dina puso un baile cuando ella vivía en la sierra, y yo ahora vengo a contarle la historia de las paredes, jodita peliana pudo miren que casualidad, la que bailaba con Polo le dicen patagán, la que bailaba con Juan le dicen Roque Caimán, la que bailaba con Nacho le dicen Clara de Caño, la que bailaba con Toño le dicen David Amoño, la que impactó Fortunato le dicen Clara de Gato, la que andaba con Ramón le dicen Clara de Camión, la que andaba con Miguel le dicen Roque Caño, la que andaba con Angulo le dicen Clara de Cú, 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 Cú. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel... Oye, co Encontró Ness, DJ Alex Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy ya pilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien gaseado Cuando llegó a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Pon el gallo mojado, pon el gallo mojado, pon el gallo mojado Pon el gallo mojado, pon el gallo mojado, pon el gallo mojado Y al rato de estar en su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo mira ni siento yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas de azúcar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Pon el gallo mojado, señor, pon el gallo mojado Pon el gallo mojado, señor, pon el gallo mojado Pon el gallo mojado, бокú, bicuma Pon el gallo mojado, señor, pon el gallo mojado Pon el gallo mojado, sin Norte va de gallo mojado Es DJ Alex Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvaducha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvaducha El mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvaducha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvaducha Y enseguida comenzó El hombre es tu trabajo Es una peluquería En el pico de arriba Es otra peluquería En el pico de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se movila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Y ese peluquero Es donde va a perlucharse Oscar René Y dice Y enseguida comenzó Se le pintan los labios El hombre a su trabajo Puso una peluquería En el pico de arriba Puso una peluquería En el pico de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motiva Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicurro Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero Que es chero Que es chero Que es chero Que es chero Si, 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 no lo no Si, 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 no, no Si, 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 no lo no Por allá tu muchachito, según dice su mamá, que lo acusan y se pico, dice que soy su papá. Bueno, vamos a ver si es verdad que exijo mío, con la prueba del ADN, se sabrá la verdad. Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente, quiero que toque a corrió, así como su papá. También que sea mujeriego, así como su papá, pero que no tome ron, así como su papá, que sea bueno y bien sin vero, así como su papá, que vaya pa' El Salvador, así como su papá, a comer la mariscada, así como su papá, también que el pollo campero, así como su papá, que coma mucho kuzuku, así como su papá, pa' que sea un buen semental, así como su papá, y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar. El carrobero, el carrobero, el carrobero, el carrobero! Es calo vero, es calo vero, es calo vero, El carrobero, el carrobero, el carrobero, el carrobero, el carrobero Si el muchachito no es mío, será mi chungo grande Quiero que toque a Corrión, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuku, así como su papá Pa' que sea un buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El carrobero, el carrobero, el carrobero, el carrobero El carrobero, el carrobero, el carrobero, el carrobero El carrobero, el carrobero, el carrobero Y Oscar, Frey, Mez, Osmín Y el Jero, el Jero, el Jero, el Jero y el Judo En vivo, DJ Alex En vivo, DJ Alex Señores voy a contarle, señores voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba cuando el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Venga acá gallito fino y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito es tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está axao Pocoropocorogallo 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 Si, 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 si No, no, no Y ese ojito Parece que ese era el vecino de Valdemar y Reula Y el papá loro decía Y el papá loro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia Si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía Papá porque te incomoda Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Y al correr el loro viejo Lo que manda y tomo Cuando yo al lorito muevo En la forma que cantó Pocoropocorogallo 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 Quiero ir a la gallera Ya estoy listo y preparao Pocoropocorogallo 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 Controlando el beat Dj Alex Pma o pedazón Pc P… Pc 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 Gracias por ver el video.